Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la casa de Rocinha, a un tutorial que te va a encantar, para esta época que ya hace calorcito, pero que es muy fácil. Recuerda, estamos viviendo una bella historia, aunque para algunos no. Esta bella historia es que estás viva tú y que nos ha enseñado esta pandemia a ser diferente, a cuidar. Así es que con eso vamos con buenas intenciones, con ganas de seguir aprendiendo, vamos a hacer una blusa combinada, pero ahora la vamos a hacer con moldes. Con moldes porque también debes aprender cómo manejar tus moldes. Tus moldes, les comento, son únicos, son únicos los moldes que vas a utilizar. ¿Por qué? Porque son tuyos. Y va a aparecer en el video un link en el cual te va a decir cómo hacerlo, qué medidas darle, pero es la cosa más sencilla del mundo. Así es que vámonos a los materiales. Necesitamos uno veinte de tela, yo le llamo de fantasía o de impresión diferente, de flores, de rayas, de grec, y necesitamos veinte centímetros de ancho, por unos cincuenta de largo, de tela rayada, de esa tela que es muy linda y que es muy fresca. Tus moldes que van a aparecer en el link del video, así es que pon mucha atención. Tu pintura para tela, o tu infallable pedacito de jabón seco. Y tus pinceles, si los tienes, para que puedan marcar tu tela. Pero de ahí en más, tú eres la responsable. Sí, eres la responsable porque estás aprendiendo algo muy diferente, pero muy lindo. Aquí ya acomodé, doblando la tela para que nos quede derecho con derecho, acomodé el molde del delantero. Recuerda, en el link que está apareciendo, o que va a aparecer en el video, te va a decir cómo sacar tus moldes tuyos únicos. Aquí ya lo tenemos, y como el modelo de la blusa va a ser muy tradicional, pero muy linda. Ahora, le vamos a poner aquí, aumentar tres centímetros. Y vamos a marcarlo hasta donde empieza el hombro. Y de largo, yo lo quise hacer de la esquina del hombro hacia abajo, dale un poco más de largo. Y aquí le puse setenta y seis centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Ayudándonos con nuestra regla, vamos a marcar la tela. Aquí la marcamos. Aquí está nuestra línea de corte de abajo del blusa. Y aquí vamos a marcar, con nuestro lápiz, la parte de la sisa y de la manga. Recuerda, tus moldes, les vamos a dar un centímetro más de costura. Y esta línea la vamos a llevar hasta la línea del final del blusón. Y nos vamos a recortar. Aquí ya corté la espalda, dándole los centímetros de costura. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Te voy a enseñar a cortar y coser vistas de la blusa. Aquí ya acomodé, por el revés, acomodé en la tira de la rayadita. Así es que voy a marcarlo con mi lápiz. Porque esta va a ser la vista, o el forro, como tú lo conozcas, de la parte de adentro. Vamos a hacer aquí, en este caso, la espalda y vamos a hacer también el delantero. La tira que te pedí, rayada, ya la doblé a la mitad y le pasé un poquito la plancha para que nos cueste menos trabajo. ¿Qué vamos a hacer con ella? Con nuestra cinta, vamos a ir marcando cada cinco centímetros. Marcamos cinco, nuevamente cinco. ¿Por qué estamos haciendo esto? Así lo vamos a hacer hasta terminar. Vamos a hacerle un pequeño doblez. Y así hasta terminar la tela. Ahora, vamos a unir lo que es la espalda y lo de enfrente, el delantero, lo vamos a unir, fíjense muy bien, quitándole las vistas, derecho con derecho. ¿Para qué vamos a unirlo? Fíjense muy bien, vamos a unirlo con costura recta por los hombros. Aquí está. Ponemos un alfiler, ponemos el otro, de un lado, del otro. Ya que tenemos y tengamos unidos los hombros, ya que tengamos los hombros con puntada recta, vamos a ponerle en el cuello, como adorno, estos tablones. En el cuello y en los hombros. Aquí ya cosí lo que es, lo que te enseñé a que hicieras el doblado. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Le vamos a poner sus forros. ¿Te acuerdas de los forros que cortamos? Se los vamos a poner aquí, para poderle dar la vuelta. Y en los, en la sisa, le vamos a poner un bies de la misma tela, para que se vea bonito. Así es que, vámonos a la máquina. Ya está listo en el cuello, en las mangas. Únicamente nos falta cerrar los costados, hacer dobladillo. Y ahorita, Rocina te lo va a modelar. Increíblemente hermosa la blusa. Recuerda, los patrones están apareciendo en el link de aquí arriba. Tú puedes crear cosas bellas. Con un poquito de tela rayada, con otra de estampado. Y te queda así de bellísima. Y es muy sencilla y fácil. Así es que, recuerda, dale like. Y ya sabes, Rocina siempre te dará costuras hermosas y fáciles para ti. Nos vemos en la próxima.